No puedo decirlo en la puerta. Escuche, vi un hombre esta tarde y me hizo preguntas sobre usted y la señorita Mirre. ¿De verdad? Sí, un detective. Ay, ya me ha roto mi butac. ¿Ha dicho un detective? Sí, y no me planteé ningún problema. Tengo clientes que pretenden estos apartamentos. ¿Qué han hecho ustedes? Pues es lo que le preguntó. Si usted jugaba, si gastaba mucho, si compraba objetos de valor y otras técnicas. ¿Qué podía responderle? Le dije que ni siquiera me había pagado el recibo. Muchas veces... Ay, mi baño. ¿Qué le está haciendo a mi baño?